Tierra Mía Cada mirada, cada sonrisa, cada palabra que decías Ocultaba una mentira, disfrazada de amor Por las mañanas, cuando acariciabas Lavabas la daga, envenenada de traición Porque ya sabía que era falso tu amor Y más me aferraba a cambiar tu corazón Las pieles no comprenden el amor Dolor ni la traición Vuelvo a mirarte Tu sonrisa fingida, tu belleza vacía Y el alma tan fría Que no me importa, me vuelvo a enamorar No entiendo razones, aunque me traiciones Mirarte desnuda me vuelve la duda De buscar en tu cintura, viajes de amor Porque ya sabía que era falso tu amor Y más me aferraba a cambiar tu corazón Las piedras no comprenden el amor Pero yo... El dolor ni la traición Porque ya sabía que lo tuyo era pasión Andar de cama en cama, dejar de tu profesión Las piedras no comprenden el amor Pero yo no comprendo mi interior De quererte sin razón O entregarte el corazón Sin tener explicación